Yo sé que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me he quedado Tan solo soy la sombra de aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas Hay un rumor, invierno, amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor, invierno, amor, sin ti no tengo nada Yo sé que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra siento que falta algo No sé si es la sombra, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Si de tus labios eternos me vi en todo mi canto Y ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto Y ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto No sé si te has ido, tan solo Y ahora te han ido, tan solo ¡Gracias!